Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos a continuar en el mundo 16, en la fase número 8 en este caso, ¿vale? Al templo del fuego, camino del templo del fuego. Vamos aquí. Y... vale, por aquí hay un pasadito que no puedo ir, así que vamos para aquí a esta, a luchar. Vamos primero a por este pesado de aquí, esta pesada de aquí, en este caso. Vamos a darle escandaleta a Rama. Vale, por aquí no hay nada de monedas. No, no hay nada. Conseguimos estas moneditas de aquí. A ver. Tenemos que... Bajar esto. Y bajar esto. Vale, tenemos que hacerlo en el momento justo, apropiado, para conseguir esto. Vale. Vale, vamos a bajar. Ah, leche. Tengo que ser rápido. Vamos a dejar bloqueado. Entonces. Ahora vamos a conseguir esto. Vale. Esto está. Solo nos falta... Como lo truco. Vale. Se complica aquí, eh. No Ahora Ahí sí Ahí sí No sé qué consigo con esto Pero aquí sí Vale, vale, vale Me ha costado, ¿eh? Me ha costado más de lo que pensaba Que me iba a costar Pero bueno Aquí estamos Hemos visto el pasadito este de aquí Con la monedita Vamos a terminar de inspeccionar esto Vale, parece que es por donde tengo que venir Así que vamos primero a luchar ahí Vamos a romper esto Que siempre hay moneditas, como veis Escondidicas Vale, vamos a luchar esto Vamos aquí Nos han encerrado Por eso no puedo Venga Fallece este No puedo ir por aquí Vale, tengo que ir arriba Ah, por esta Vale Vamos a coger las moneditas de aquí atrás Que esto es otro pasadito Que hay unas moneditas Y uno de los tres orbecitos que hay Vale Fácil, sencillo y para toda la familia Esto por aquí Hay otro por aquí Tenemos que destruir algo aquí Vale Conseguimos las tres Ahí Que no puedo con la cruceta Del mando Vale Destrozamos esto Que no Me hace falta más Esto de aquí Ya veré Como se abre Vale Por aquí está todo limpio Vamos a Donde Donde era la entrada Aquí A donde estábamos antes Vamos para allá Vale Preparados No nos están haciendo apenas daño A pesar de ser también Nivel 90 Así que mola Mola que sea así Sencillo Aquí hay más aquí abajo Vale Este aquí Mira no me tenía ni que enfrentar a esos Realmente Si nos abren las compuertas aquí Vamos a por la Y piña esta Esta de aquí También Nos canteamos esta ¿Qué pasa con mis colegas? Le damos a los dos Y Ya están Muertecitos Todos Vale Por aquí no me queda nada Basta que haga esto Para que necesite alguno de estos ¿Verdad? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo he solucionado De casualidad Si no Se puede decir que si Que lo he solucionado De casualidad Esto se ha abierto Es el pasadizo Para ir a donde antes No tengo nada No veo en el mapa nada más Vamos para allá Debilitamos a estos De buena manera Claro está Le quitamos a esta La vida Y nos deja Tranquilas Vale Por aquí no Veo ningún Pasadizo En el mapacito Vale Vale Necesito El coche de antes No puede ser ¿No? El coche de antes Wow 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 Nos van a aniquilar Aquí ¿Verdad? No puedo salir Me aniquilan Me aniquilan Pero vamos Pero vamos Tengo que salir De aquí Antes de que Me den Pal pelo Vale 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 Ya entiendo Tienes que durar La vida Y más Con el Con este No llego No puedo ¿No? Con esto Así que puedo Pensé que no Podría Y Vale Vamos a intentar Va Si eso Me cargo Los bloques Que me molestan Y ya está Y listo Porque si tengo Que estar esquivando Ya está Vale Me es mejor Ir por abajo Creo yo Esto De Chiripísima Lo hemos Conseguido Pero oye Hay que saber Llegar en el momento justo En el momento adecuado Y eso hemos hecho Vale Nos faltan Tres monedicas Una Dos Y tres Lo hemos logrado Todo Vale Pues tres estrellitas Que nos llevamos Fue cortito Pensé que iba a ser Algo más largo Ha estado Bastante bien He tenido Bastante Suerte En ese Último Puzzle Pero bueno No nos vamos a quejar Y todo viene bien Así que nada Chavales Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos A más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau